Más de 130 cauces serán limpiados por 350 colaboradores de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, quienes participan en los diversos operativos de limpieza que se realizan en Acapulco ante la presente temporada de lluvias y huracanes. Estos operativos se han realizado en colonias y unidades habitacionales de la zona diamante y también en el anfiteatro de la ciudad. Los residuos sólidos más comunes son colchones, lavadoras, refrigeradores, salas y escombro. Hay educación aquí, es muy contaminante porque pueden ver el río como está, todo contaminado, aunque lo vengan a limpiar, vuelven a echar y echar basura y es cosa que nunca se va a acabar esto. Llegarse los canales de basura, dejan enfermedades, dejan infecciones, dejan toda clase de cosas que afectan al ser humano. Autoridades hacen un llamado a la población de tomar mayor conciencia y evitar arrojar basura a los cauces pluviales, presas y también desarenadores para evitar afectaciones. Noticiero Televisa, Ana Belén Fajardo. Noticiero Televisa, Ana Belén.